Hoy quiero tomar para olvidar tu traición a la mujer O no, pero si es chacoñón, cántale a ella Esa que es curiosa, falsa, que no es de agua Mucha pachará que no es de la cumbia Nelly Music Y Radio Nova Dejenme solo contigo hoy Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena Si voy a sufrir, nadie me consuele Por favor, no te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero mi caja, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Julito Becerra y familia con cariño No quiero tomar para olvidar No quiero tomar para olvidar Julito Becerra y familia con cariño Dejenme solo con mi dolor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero mi caja, sé que no me amas Hoy quiero tomar para mirar Paredas y malena Ay, 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 ay Ay, 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 ay No tengo que dejar de despertar Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, hoy quiero tomar para olvidar